Un hombre de 59 años fue víctima de un intento de homicidio cuando un sujeto no identificado le disparó en el taller mecánico donde trabaja. El hecho ocurrió en la población de Gido, Estado Mérida. El hecho se registró este martes en un taller de mecánica automotriz ubicado en el sector El Ceibal del municipio Campo Elías. De acuerdo con una de las versiones, un hombre aún no identificado llegó en una motocicleta de color azul, se acercó hasta el puesto de trabajo de la víctima, le preguntó el nombre y por un repuesto, luego accionó un arma de fuego, logrando herirlo en una de sus piernas para luego darse a la fuga. Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas acudieron al sitio para iniciar las investigaciones con relación a este intento de asesinato. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas